Un hombre identificado como Adrián Osvaldo Sura Reyes habría admitido que estrelló intencionalmente su auto contra una multitud en un evento, lo que dejó a una persona muerta y a más de una decena herida, para luego regresar a su casa y asesinar a su madre a martillazos, según el New York Post. Adrián Reyes, de 24 años, quien estaba enojado por una discusión que tuvo con su madre, envistió a una multitud con su automóvil en un evento de recaudación de fondos para las víctimas de un incendio en una localidad de Pensilvania, dejando un muerto y 17 heridos. Luego regresó a su vivienda y mató a su madre a golpes, indicó la policía estatal citada por la agencia de noticias AP. El conductor Adrián Reyes, residente de Necospec, fue acusado el domingo en la madrugada de dos cargos de homicidio doloso. Detalló el reporte de AP, que agregó que en una queja penal, la policía agregó que él le confesó que discutió con su madre en su casa en Necospec el sábado por la noche y que mientras conducía por la cercana a Bear Creek, se sintió extremadamente frustrado y cansado de pelear con su madre, incluyendo motivos sobre dinero y que quería acabar con ello.